El nuevo proceso en la selección de España ha sepultado el poder que mantenía el Barcelona, pues solamente cuenta con dos convocados del conjunto blaugrana. El adiós voluntario de Gerard Piqué y Andrés Iniesta, además del desencuentro de Jordi Alba con Luis Enrique, deja a la Roja con solo dos elementos culés dentro de la plantilla, Sergio Busquets y Sergio Roberto. Busquets, el último sobreviviente de los tiempos en que el Barça dominaba las alineaciones, recordando que en la final de Sudáfrica 2010 tenían a seis jugadores en el once inicial. El dominio blaugrana no estaría de vuelta muy pronto pues las opciones en Barcelona son limitadas y el único jugador que podría sumarse a España sería Jordi Alba, con un rendimiento incuestionable pero con problemas con el seleccionador en turno. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.